que viene juicio y yo miraba una espada sobre su cabeza, aleluya, la espada es simbología de juicio, bendito Dios, y que necesita arrepentirse, ahora viene una espada sobre la cabeza de Yesenia Ten, según ella, que representa juicio, pero la espada no baja sobre el chapuco, mire hermano, a mí no me hable de esto hermano, por eso es que yo me pongo así, usted me va a perdonar, pero es que yo hermano, no percibo una cosa así, la espada no viene sobre Putin, que amenazó a la humanidad, no, la espada viene sobre Yesenia Ten, no, 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 pero estos profetas serán el demonio, estos profetas serán Chucky Núñez, muñeco diabólico, Crispin, esto es lo que están representando a Freddy Kruger, aquí en la tierra hermano, ella está mirando una espada que viene sobre Yesenia Ten, según ella, pero sobre el chapuco guzmán Dios no le revela nada, según ella, porque la espada no viene sobre el chapuco guzmán ni sobre Putin, que amenazó a la humanidad entera, no, la espada viene sobre Yesenia Ten, mentirosa. Deseándoles bendiciones a todo el pueblo de Dios, bienvenido a su espacio tiempo finales bíblicos, su hermanito Willy Pavel, desde acá Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en este momento le enviamos un gran saludo a mi hermano Helbert Ruiz, evangelista, vive en Puerto Rico, hermano, y está predicando por diferentes partes de América Latina y Europa, es un evangelista que está fielmente en el ministerio hermano, a eso nos ha llamado Dios, a pregonar, a predicar este Santo Evangelio, gloria al Señor. También le mando un gran saludo y un gran Dios le bendiga a nuestros hermanos allá en Cuba, la iglesia de Colón, provincia Matanza en Cuba, un gran saludo a todos los hermanos, gloria al Señor. También quiero decirle que puedo entrar a nuestro canal de YouTube de predicas y usted verá que nosotros realizamos detrás de tiempos finales bíblicos. Estamos en el ministerio evangelístico 24-7. Mire, en este canal de YouTube hay unas gran variedades de predicaciones, enseñanzas bíblicas, oraciones, pero exclusivamente en actividades cristianas, hermano, de los demás, cualquier información cristiana ya se la damos por el canal de YouTube tiempo finales bíblicos, pero ese canal, evangelista Willy Pavel, es exclusivamente de nuestras actividades cristianas, más nada, gloria al Señor. Hermano querido, acuérdense de esta sielva que fue la que tuvo la supuesta revelación con Juan Carlos Arrigan, donde ella dice que Dios le dijo que Juan Carlos Arrigan era un animal de cuatro patas y ya usted sabe a qué animal me estoy refiriendo, a lo que vieron en el video, claro. Hermano querido, ella ahora tiene otra revelación con Yesenia Ten. Y yo quiero que usted preste mucha atención a lo que ella va a decir de Yesenia Ten. Quiero también dejarle claro que si yo no creo la revelación, no me juzguen, no me condenen, no arremetan contra mí. Acuérdense que debemos ser democráticos en cuanto a esto, pero no todas las revelaciones me llaman a la atención. Pero vamos a escuchar. Estaba yo, aleluya, después de un tiempo de oración, y escucho y miro, aleluya, por el espíritu miro, una pintura, aleluya, como de un artista. Y en esa pintura, yo pude ver el rostro de la pastora Yesenia Ten. Aleluya, y el espíritu revela a mi espíritu que la tienen como una diosa. Así lo reveló el espíritu santo, a mi espíritu que la tienen como una diosa. Por eso la miraba en ese retrato, aleluya, como pintada, bendito Dios, aleluya, santo es el Señor, como los cuadros de los grandes pintores, mis amados hermanos, yo hubiese querido tener uno para mostrarle, aleluya, pero yo creo que con la palabra, bendito Dios, basta, y usted entenderá, mis amados hermanos. En esa pintura miraba el rostro de Yesenia Ten y el espíritu revela a mi espíritu que la tenía el pueblo como una diosa. Aleluya, eso. Óigame, que la gente tiene a Yesenia Ten como una diosa, según el espíritu le reveló a ella. Yo lo que me pregunto es, y en el 2011, ¿qué te reveló el espíritu de Yesenia Ten? Cuando Yesenia Ten andaba predicando en iglesia pobre, y que andaba por los patios predicando, ahora es que es famosa que el espíritu te lo revela. Por eso es que yo no creo hermano, en estas supuestas revelaciones, porque ellos hablan de lo que ven. Eso es igual como una gente, está orando como una sierva, para ver si es la persona adecuada, para casarse. Nadie lo sabe. Nadie sabe nada. Como nadie sabe nada, ellos dos lo tienen en secreto, orándole al Señor, por si el Señor dice que sí, pues entonces lo van a presentar a la iglesia. Bueno, resulta que el Señor dijo que sí, bueno, pues vamos presentando al pastor, para que los diáconos, los líderes, y todo el pueblo, toda la iglesia, sepa que tú y yo, estamos en un proyecto de casarnos, ya que Dios confirmó que sí. Bueno, se presentan. Frente al público, frente al pueblo, lo presentan. Vamos a orar por estas personas, para que el Señor los guíe, porque están en un proyecto de casarse, y se comprometen en público. E inmediatamente empiezan los sueños, y la revelación, y la visión, y la profecía. Y uno dice que la vio a ella, que caía. Y otro dice que vio una maestresa, que hizo que el siervo caiga, y que ese matrimonio no es de Dios. Otros dicen que sí. Que lo vieron rumbo, a un despeñadero los dos. Que tuvieron un accidente, y mil sueños. Pero ahí es que yo me doy, ahí es que yo siento coraje. Pero antes de ello, anunciarlo. ¿Por qué ustedes no salieron con profecías, y sueños, y visiones, y revelaciones? Porque la gente profetiza de lo que ve, como lo publicaron, pues entonces empiezan los sueños, las revelaciones, y las visiones. Pero ellos tienen 10 meses orando, y nunca les habían dicho que estaban orando, pidiendo confirmación. Ahí nadie estuvo nada. Si verdaderamente son profetas, si verdaderamente Dios les revela a ellos, si verdaderamente ellos son tan visionarios, ¿por qué ellos no tuvieron la visión, ni los sueños, ni las revelaciones, antes de ellos publicar el compromiso de noviazgo? Porque la gente profetiza por lo que ve. Yesenia Ten estuvo predicando en muchas iglesias pobres, aquí, aquí en la iglesia de Miella vino, y a varias iglesias de por aquí de la zona. Ahí, cuando nadie la conocía, ¿por qué no te reveló lo que te reveló? Ahora que es famosa, ahora que todo el mundo la conoce, es que Dios te lo revela. No, hombre, no, porque yo no creo en esto, hermano. Usted me va a perdonar, pero yo no creo en esto. Esto fue marzo 19, 2024. Acuérdense, activa la campanita de este canal de YouTube. En mayo 12, de este mismo año, 2024, era un domingo. Aleluya. El Señor me muestra este sueño. Aleluya. Y es un proceso que la pastora Gisenia Ten va a pasar. Y yo estoy segura que el Señor ya tiene los medios para que esta revelación llegue a la pastora. Que con mucho respeto, aleluya, doy esta revelación, aleluya, y oramos por ella. Aleluya, porque es un alma. Y no decimos que no ama a Dios, sí, aleluya. Pero tenemos que orar, mis amados hermanos. El Señor me mostraba un pastor que me reservo el nombre, aleluya. Y este pastor estaba encima del mar y tenía una cinta de medir y bajaba a la profundidad, aleluya, de la mar. Desde, encima del mar, bajaba a lo profundo del mar, 300 metros de profundidad, aleluya. Y de nuevo, en el mismo sueño, el Señor me muestra la misma visión. El pastor que tenía una cinta de medir, bajaba de nuevo 300 metros a lo profundo del mar, aleluya, y me lo mostró claramente, aleluya. Y yo decía, Señor, ¿qué significa este, esta visión, esta revelación, qué significa? De ahí, viene la revelación y me fue mostrado el rostro de la pastora Yisenia Teni y yo dije, ah, ya sé su interpretación, aleluya. Escuche, escuche lo que vas a decir ahora. Y ella sabe la interpretación, está bien. Santo, decía, vas a pasar un proceso y lo tienes que pasar tú sola. Escucha, vas a pasar un proceso y lo tienes que pasar tú sola. yo no añado ni le quito porque esto fue lo que Dios me reveló y me lo da hoy para enviárselo a la pastora Yisenia Ten. El Señor ha revelado que el pueblo la tiene como una diosa. oye lo que dice ella, hermano, es algo increíble lo que estamos viviendo en estos tiempos. Aleluya. Y que va a pasar un proceso ella sola, lo tiene que pasar. Por eso miraba, aleluya, el pastor que medía desde la cima del mar hasta las profundidades y es que será un proceso fuerte, aleluya, y ella lo tiene que pasar. Oremos por la pastora, aleluya, santo es el Señor, bendito Dios, santo es el Señor porque juicio viene. El Señor en otras ocasiones, ya ustedes lo saben, si han visto los videos, aleluya, que viene juicio y yo miraba una espada sobre su cabeza, aleluya, la espada es simbología de juicio, bendito Dios, y que necesita arrepentirse, bendito Dios, aleluya, y en otra ocasión me mostraba ya la espada no encima si no tocaba su cabeza y ahora viene este proceso para ella y lo tiene que pasar sola, aleluya, solamente el pueblo tiene que orar porque solamente ella sabe, aleluya, bendito Dios, su relación con Dios pero Dios le está llamando, aleluya, al arrepentimiento también, mis amados hermanos, bendito. Claro, y al Chapo Guzmán, Dios no lo está llamando al arrepentimiento, no, al Chapo Guzmán no es, a Yesenia, ten, que Dios la está llamando, señores, yo no creo ese cuento, yo no creo ese cuento, dime, al Chapo Guzmán, dime, que mensaje tú le tienes al Chapo Guzmán, al Chapo Guzmán Dios no lo está llamando al arrepentimiento, eso es increíble hermano, ni a César el abusador, el narcotraficante dominicano, que metió droga en todo el país de República Dominicana, a ese no, a ese Dios no lo está llamando al arrepentimiento, dime que Dios te reveló a ti para el Chapo Guzmán, o sea, que Dios te ha hablado a ti de Yesenia, el Templo, el Chapo Guzmán que ha hundido a América en droga, a él no, por eso es que yo no creo en esta visión, usted me va a perdonar, televidente, usted me va a perdonar, todo aquello que me están mirando, es que yo no creo, esto, hermano, esto es un acto de barbarie, esto es un acto de barbarie, Dios le revela a ella sobre Yesenia, el Templo, sobre el Chapo Guzmán, eso es increíble, es increíble lo que estamos viviendo, Dios le revela a ella sobre Yesenia Ten, sobre, pero, dime, ¿qué mensaje tú tienes para el esposo de Yesenia Ten, el otro, el antiguo, que la abandonaba y la maltrataba, ¿qué mensaje tú le tienes a él? no, 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 aquel no, al esposo antiguo no, es a Yesenia Ten, porque Yesenia Ten es la de la fama, porque Yesenia Ten es la del ministerio, ¿qué usted cree? que cuando Jesús iba para la barca, que iba en la barca con los discípulos para la otra ribera, para allá, a la tierra de los gadarenos, acuérdese que se levantó una tempestad en el mar, investigue, usted puede investigar, usted no cree que día antes pasaban cientos de barca por ahí, día antes pasaban muchas barcas, porque por ahí pasaban barcas todos los días cruzadas por aquel lado, para no dar la vuelta que era muy lejos, pero ¿cuándo que se levanta la tempestad? Día antes, no, en el momento que Jesús va a pasar, el día que Jesús va a pasar al otro lado y a la misma hora es que se levanta la tempestad, ¿por qué se levantó la tempestad esa misma hora y no antes, cuando pasaban tal vez las otras personas? porque ahí en esa barca era que iba el hombre del ministerio, por eso tiene que levantarse ese día y a esa hora, entonces, ¿por qué Dios no le reveló a ella el maltrato del antiguo esposo de Yesenia Ten que la abandonaba y la traicionaba? Él era infiel, ¿por qué Dios no le reveló eso a esta? Supuestamente si es Dios que se lo está revelando, eso es mentira, hermano, ¿por qué supuestamente ella no tuvo esa revelación? para que la albiter a Yesenia Ten ahora viene una espada sobre la cabeza de Yesenia Ten según ella que representa juicio, pero la espada no baja sobre el chapo a mí no me hable de esto, hermano, por eso es que yo me pongo así, ustedes me van a perdonar, pero es que yo, hermano, no percibo una cosa así, la espada no viene sobre Putin que amenazó a la humanidad, no, la espada viene sobre Yesenia Ten, no, 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 pero estos profetas serán el demonio, estos profetas serán Chucky Núñez, muñeco diabólico, Crispin, esto es lo que están representando a Freddy Kruger aquí en la tierra, hermano, ella está mirando una espada que viene sobre Yesenia Ten según ella, pero sobre el chapo Guzmán, Dios no le revela nada, según ella, porque la espada no viene sobre el chapo Guzmán ni sobre Putin que amenazó a la humanidad entera, no, la espada viene sobre Yesenia Ten, mentirosa, mentirosa, por eso es que yo me pongo así, usted me va a perdonar, es que yo no percibo cosas así, hermano, yo no soporto una mentira así, ustedes la creen, yo no soporto una mentira así, ustedes la creen, es increíble, lo que se está viviendo en estos últimos tiempos, acuérdense, activan la campanita de este canal de YouTube, eso es lo que se está viviendo hoy en día, hermanos, gente que están siendo dirigidos por sueños, revelaciones y visiones antibíblicas y han echado a un lado a la Biblia, la única fuente de revelación más segura, cuando yo me pongo aquí a un estudio bíblico, nadie se conecta, 30 gente se conecta, pero cuando es una persona como esta que tiene un supuesto sueño, una supuesta revelación, van y se le conectan 800, 1000 gente, 1400 personas, porque la gente hoy en día es el chisme lo que le gusta, es el chisme lo que le gusta, la gente no quiere saber de Biblia, no le hable de Biblia a la gente, usted se pone aquí en este canal de YouTube a hablarle de Jesús a la gente y de su obra, nadie se conecta, pero de que usted se pone aquí a hablar de Yesenia de Guillermo Maldonado, de Beningy, de Carl Luna, de Juan Carlos Ariga, se conectan 1900 gente, porque la gente es el chisme lo que le gusta, esta generación dan asco, ¿y qué hacen muchos canales de YouTube? Empiezan a hablar mal de los pastores porque eso es lo que genera, porque el algoritmo de YouTube eso es lo que promociona cuando un pastor cae, cuando un pastor comete un error, cuando un pastor comete una atrocidad y cuando alguien habla mal de un pastor, a que cuando usted sube un video de una buena obra que hace un pastor eso no se hace viral, porque eso no genera, el algoritmo de YouTube no lo, no logra asumir, o sea, no logra, hermano, reconocer esto, pero cuando alguien se levanta que el pastor robó, que el pastor atracó, que el pastor violó, e inmediatamente se hace viral, porque la gente empieza a darle me gusta y a expandirlo y YouTube asume esto y agarra y lo registra y se lo manda a medio mundo para que lo vean, porque si usted no sabía, mientras más le gusta usted le dé a un video, más YouTube lo promociona, usted lo está empujando, hermano, eso es lo que se está viviendo hoy en día en el cristianismo a nivel general, no importando las denominaciones, esto da pena y esto da vergüenza a lo que está pasando hoy en día, hermano, pero yo le pongo esto, allá a usted, la espalda bajó sobre Yesenia Teng y sobre Chape Gumano, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima, bye. chau podemos ver